Mis orejas de conejo, el mini boni, mi traje de zanahoria y mi nueva máscara de Ugoo ya están disponibles en el catálogo de Roblox. Te invito a conseguirlos y darles favoritos. Estoy seguro que te van a encantar. Tendrás los links en mi usuario de Roblox o aquí abajo en la descripción. Y al comprar Robux o la suscripción de Roblox Premium, utiliza mi código de VideoStar, Mr. Boni. Mucha gente me apoya usándolo. Mándame captura y te sigo en mis redes sociales. Muchas gracias. ¿Qué tal amigos? Estamos en un nuevo video que todos ustedes me han estado pidiendo mucho en estos días. La guía definitiva llena de trucos y consejos de cómo ser millonario en Adobe. Así es amigos, los trucos y consejos que yo les voy a dar son los que yo he estado usando. La mayoría de estos para tener estas increíbles cantidades de dinero. Y hoy las van a conocer. Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. Y también dejarme tu like para traer más contenido así de épico al canal. También me puedes apoyar utilizando mi código de Roblox VideoStar, Mr. Boni. Cuando te compres tus Robux o la suscripción de Roblox Premium. Estos son los trucos que yo principalmente he estado utilizando para conseguir mucho dinero en el juego. La mayoría. Algunos no los utilizo porque son muy tediosos, pero aquí te los voy a explicar todos. El primer truco que yo te recomiendo es vender comida en puntos estratégicos del mapa. ¿Cómo que en puntos estratégicos? Pues no es Calotuti. Ahí voy, ahí voy. Déjenles explico. Por ejemplo, supongamos que tú tienes tu puesto de limonada en el parque y tienes tu camión de helados afuera de la escuela o a un lado de las aguas termales. Lógicamente en zonas donde sabes que a las mascotas, tanto a los niños, les va a dar o hambre o sed. O sea, estos puestos los tienes que poner en puntos estratégicos del mapa. Para que así cuando la gente pase diga, híjole, no tengo ninguna limonada. Voy a comprar la limonada que casualmente está aquí en el parque. Todo esto gracias a que organizaste tus puestos de comida de manera estratégica. Créeme que esta es una manera muy fácil y además no tienes que hacer nada para ganar dinero. El siguiente truco que yo te recomiendo es que juntes un montón de amigos. Y antes de que me digan, es que no tengo amigos, te invito a que te unes en mi grupo de Discord para que así también, pues, juntes muchos amigos que como tú, que estás viendo este video, quieren farmear mucho dinero aquí en Adobe. Te voy a estar dejando el link abajo en la descripción para que ahí juntes tu montón de amigos y, obviamente, pues, también pueden hacer llamada para juntar dinero. De hecho, está comprobado que cuando tú juegas con amigos en llamada, pierdes la noción del tiempo. Lo que significa que además de que te vas a estar divirtiendo, vas a estar juntando dinero jugando con tus amigos. O sea, te vas a divertir y vas a estar juntando dinero. Creo que esta es una de las maneras más tranquilas de juntar dinero en este juego. Y además, no es para nada tediosa. Créeme que esta es una de las mejores maneras de juntar dinero aquí en Adobe. Adobe, imagínate de que estés jugando con cuatro amigos y que esos cuatro amigos saquen sus cuatro mascotas. O sea, vas a estar cuidando a ocho. ¡Oh! No, hombre, la cantidad de dinero que una persona suele juntar aplicando este truco es alrededor de 10 mil a 30 mil bucks por día. O sea, esta es una manera preciosa de juntar dinero. Ahora, imagínate cuando se añaden los eventos de por dos en Adobe. No, hombre, gente que literal no le falta dinero en este juego. Gente que no le falta dinero en este juego. Estos son los momentos que tú deberías aprovechar para juntar millones en Adobe. Bueno, no millones como tal, pero sí unas buenísimas cantidades de dinero. Bueno, el siguiente truco que yo te recomiendo es quedarte AFK. ¿Qué es AFK, Mr. Bunny? Es básicamente quedarte quieto, pero con ayuda de un programa externo para que no te saque del juego. Esto es un truco utilizado por muchas personas. Yo no lo utilizo porque principalmente tienes que dejar tu compu ahí para que se presione automáticamente el click. Y si tú lo acomodas estratégicamente, te voy a explicar cómo lo acomoda la mayoría de la gente para que más o menos te hagas una idea de lo que te estoy tratando de explicar. Supongamos que yo estoy poniendo el mouse aquí estratégicamente para que a la vez que me llegue un cheque, cada cierto periodo de tiempo, también se junte el dinero de mi árbol de dinero. O sea, por ejemplo, supongamos que aquí estoy con una aplicación externa para que se presione automáticamente el click muchas veces, muchas, muchas veces. Y así cuando llegue un cheque se va a canjear y además cuando se junte dinero en el árbol de dinero, también se va a acumular. O sea, wow, esta es una manera muy, muy buena de juntar dinero. Sin embargo, pues este truco no lo recomiendo tanto porque pues hay uno que otro riesgo de que... Pues ya sabes, ¿no? Hay uno que otro riesgo al usar este truco. Sin embargo, es uno que utiliza la mayoría de las personas. Esto es algo que también debes de conocer. El siguiente truco es muy triste porque últimamente me he estado uniendo a muchos servidores públicos de gente que escribe, que invita a los demás a sus casas y escribe... Me retiro de Adobe. Vendo mis pets a books. Hay gente que todavía vende cosas, juguetes, mascotas o vehículos o incluso unos regalos a books. Todavía hay gente que vende estas cosas o que también las compra a books. Lógicamente en la caja registradora. Por si no lo sabes, hay varios trucos para que el límite de la caja registradora sea mayor a 50. Sin embargo, en este video no te voy a mostrar ningún truco para que sobrepases ese límite de 50 bucks. Ahí ya tendrás que buscarle tú. Pero sí hay trucos para que el límite sea mayor a 50 bucks. Así de que, pues es un truco que usa también la mayoría de las personas. A pesar de que Adobe no quiere que hagan esto, la mayoría de las personas todavía lo hacen. Y es, digamos que una manera muy usada todavía de ganar books e incluso conseguir huevos, mascotas o vehículos a precios muy bajos de books. Todo porque precisamente la popularidad del juego está bajando y pues gente como esta que estás viendo está vendiendo todo a books. Triste situación de Adobe. Otra de las maneras muy tediosas, pero de las más efectivas de juntar dinero en montones es teniendo cuentas alternas. Supongamos que yo juego principalmente en mi cuenta principal en mi computadora de escritorio. Pero supongamos que tengo una laptop. Entonces tengo una cuenta secundaria en mi laptop. Pero supongamos que también tengo otra cuenta secundaria en mi celular. Pero supongamos que también otra cuenta secundaria en la tablet. Y supongamos que también otra cuenta secundaria en el celular de, no sé, de tu hermano, de tu mamá o de tu papá. Imagínate meter todas esas cuentas alternas al mismo servidor, cuidarlas todas con tus propias cuentas alternas. Y al final pasarte el dinero a ti. Hay gente que es muy, 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 este, ¿cómo te lo digo? Muy tranquila, muy, no, no se desespera para nada al cuidar cuentas alternas, sus propias cuentas alternas. Esta gente junta increíbles cantidades de dinero. Yo creo que de todos los que hemos visto en este top, son los que más juntan dinero, de todos. Con sus cuentas alternas, no hombre, juntan cantidades inconmensurables. Por darte un ejemplo, un amigo la semana pasada juntó 40 mil bugs en un día con tan solo hacer este truco. No hombre. El siguiente truco es crear una casa de farmeo. Al crear una casa de farmeo, estarás cuidando a todos tus amigos, a todas tus cuentas alternas, a todas las mascotas en el mismo lugar sin salir de casa. Este truco es muy bueno, muy efectivo, si no quieres andar mucha vuelta ahí en el mapa de Adobe. Uno de los trucos mejor recomendados. Y también mis objetos son muy recomendados, así que te invito a que los lleves todos. Mis orejas, el mini boonie, mi traje de cenadoria y por supuesto, mi máscara de Hugo. Los links están aquí abajo en la descripción y espero que tú también los lleves. Básicamente estos son los trucos que la gente suele utilizar aquí en Adobe. Otro truco que la verdad he visto que pagan muy bien, no tanto según la gente que le pagan, pero te lo digo por si no lo sabías. Hay gente que decora casas por dinero o por pets del juego, obviamente. Este, esta gente pide alrededor de 5 mil bugs o de 10 mil bugs por decorarte tu casa. Depende de cada persona, me he topado con cualquier cosa, incluso gente que me dice, Oye mi Stephanie, me das 10 mil bugs y yo te decoro toda tu casa. No hombre, o sea, decorar casas, si te da una buena cantidad de bugs e incluso cantidad de mascotas legendarias. Como por ejemplo la semana pasada también, curiosamente en mi grupo de Discord, vi que alguien obtuvo un canguro y una tortuga por decorar la casa de alguien. Por tan solo decorar la casa. No tuvo que hacer ningún trade, nada. O sea, wow, este es el truco que yo uso, el de, este truco que estás viendo aquí es el que yo utilizo. Mira, yo me convierto por ejemplo en bebé, cuido una mascota y además por anuncios aquí en mi casa de que me donen y todo. Hay gente que es muy curiosa y entra a la casa de los demás y te donan, te donan por ejemplo por agarrar tu, tu ducha, por agarrar tu camita y todo. Hay gente que te dona, o sea, wow, es muy bonito. Este es el truco que yo utilizo, también con mi taxi, el mini taxi, yo le digo. Y hay gente que se usa el mini taxi precisamente porque le da risa. Y es que a mí también me da risa, o sea, imagínate pues trabajar humildemente con tu mini taxi. Me gustaría que el camión de helados también sea un mini camión de helados, pero esto pues tristemente no es una realidad. Otro truco que te voy a decir, pero que no está en el Adobe Real, son los trabajos. En el futuro, cuando tú estés viendo este video, probablemente ya están los trabajos. Pero este video lo estoy grabando un 28 de mayo del 2022. Y en el futuro los trabajos también van a ser una posible manera de juntar dinero en el juego. Imagínate juntar los trabajos junto con todas las maneras que ya te mostré en este video. Imagínate las cantidades gigantescas que podrás juntar con los trabajos en el futuro. Pero bueno amigos, cuéntame tú cuál es el truco que utilizas más. ¿Cuánto dinero tienes ahorrado aquí en Adobe? Y por supuesto, cuál es tu truco favorito y cuál es el más tedioso para ti. Te invito a que te suscribas al canal si estos trucos te fueron de mucha utilidad. Y por supuesto, apóyame dejando tu precioso like. Así que, ya saben amigos, si el video les gustó, déjenme su like, suscríbanse al canal y por supuesto, activen la campana. Y conviértase en patrocinadores del canal. Recuerden que tenemos récord de patrocinadores. Y nadie, nadie, nadie se ha arrepentido de convertirse en patrocinador. Ventajas épicas como salir aquí en mis videos. De hecho, aquí estás viendo a unos patrocinadores platino. O sea, conviértete en patrocinador del canal. Y sal aquí en mis videos nuevos de YouTube. Y lo más importante aquí es cuánto dinero tienes ahorrado en Adobe. Me gustaría mandarle un saludo especial a mi amigo Didic por sus increíbles donaciones en mi canal de Twitch. Te invito a que me sigas, ya que hoy estaremos haciendo directo a las 7 de la noche hora México. Muchas gracias Didic. Me apoyas a traer más directos así en mi canal. Muchas gracias. La membresía del canal ya está disponible. Para unirte, solamente ve al link debajo en la descripción. O a un lado del botón de suscripción, aparecerá el botón de unirse. Aquí podrás ver mis membresías disponibles y elegir la que mayor sea de tu agrado. ¿Qué esperas a ser miembro destacado de Mr. Bunny? Los links de mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Discord están aquí abajo en la descripción. Te espero por allá. Suscríbete al canal, dale like y compártelo con tus amigos. Soy Mr. Bunny y nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Gracias por ver el video.